Buenas tardes, señor Pantera. Tú no eres bienvenido acá. Disculpe. Yo les he dicho a Colotauro que te dijera que tú no podías venir acá. Me dejó encargado de venir acá y encuentro el dinero. No, yo le dije a él que tú no podías venir acá. ¿Oíste? Señor Pantera, el día es largo, señor. ¿Se portó algo más? Sí, me portó algo más. Hola, señora Marta. Ay, ya había saludado el día. Te lo he saludado el chico del día. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue con el mercado de ella, señora Marta? No fue muy bien, no rindió esa plata. Está barato, el supermercado está económico. Está barato o no, afueracito destacado. Está económico. Yo me dije, hoy me enteré que el señor Colotauro quedó líder y me dijo que hiciera algunas cosas. Sí, señor. Hasta luego, señor Alfredo. Que Dios lo bendiga, que tenga buen día. Oiga, tiene un hijo increíble, muy guapo. ¿Qué pena, señor Alfredo? Se me enredó. Voy a hacer unas arepitas fritas, Elzo. Me han dicho que usted cocina increíble. Sí, mira que se me da bien. Oiga, vi que la visitó su hijo, señora Sandra. Ay, no, qué felicidad. La felicito. ¿Qué le dijo? Me dijo muchas cosas lindas, que me ama, que siga siendo como soy. Hola, hola. ¿Qué es eso? Miguel, son buenos días, papi. Hola, hola. Bien, bien. Buenos días, señor Boraucho. ¿Cómo te va? Maravilloso, Ercon. ¿Cómo maneció, papi? Un día larguísimo será. Vamos a hablar tú y yo. ¿Habremos, señor Pantera? ¿Qué dice para hablar? Mira, te voy a prestar la chaqueta mía, ya. Gracias por... Ya no quiero pelear más contigo. ¿Podemos hacer, amigo? ¿Estás diciendo que se tindió? ¿Por qué me provocas? ¿Disculpa? ¿Por qué me provocas? ¿Provocar qué, señor? ¿Usted cree que yo lo estoy provocando? No sé a qué se refiere. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quieres pan? ¿Usted tiene pan ahí? Está hablando con el frorrede, papi. Felicita a mi hijo, ¿eh? En la cámara. Ay, es verdad que hoy el señor heredero cumple... ¿Cuánto cumple el señor heredero? Seis meses. Este es un saludo de seis meses. Feliz seis meses, Isaías. Lamento que tengas un padre con sabor. Con cara de mojada. En fin, Isaías. Feliz día para ti y para la señora Judier, que es la mamá que lo trajo al mundo. Es el primer mensaje del día, ¿no? Sí. ¿Te perdiste algo de La Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX ya.